¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Muy buenas! Mi nombre es Aldo y estoy sumamente feliz y contento. Primero porque los estoy recibiendo. Vengan, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia también. Y también estoy muy feliz porque tenemos una nueva entrega de Entrenos, que para todos aquellos que no están muy familiarizados, esta es una pequeña y hermosa sección que me encanta realizar porque invito a personalidades que considero creativas, inteligentes, cool y sobre todo que tienen mucho que aportar. Hoy no es la excepción porque me encuentro con Itza Merino, que ella es comunicadora, locutora, conductora, escritora y demás situaciones que en instantes nos va a compartir. Itza, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. Hola amigos, ¿cómo están? Y suerte teniendo una excelente tarde, mañana, noche, a la hora que nos estén viendo ahí en sus casas, en sus pantallas. Muchas gracias Aldo. Oye, qué linda presentación. Cuando quieras, bienvenida. Hasta me sentí a la gara, dije, todavía me falta, pero pues para allá vamos, ¿por qué no? Sí, pues estoy yo muy contento porque tenía como tres años, según yo, que no te veía, porque te conozco gracias a tu hermano, que tu hermano o su hermano, para los que no saben, es un gran artista, hace unos muy buenos dibujos, que de hecho me hizo un dibujo de mí, de su servidor, que si me permites vamos a mostrarlo, ¡pah! Y está chido porque considero que tú y tu hermano tienen como esa parte artística, ¿no? Yo creo que sí, es de familia, ¿no? Pero creo que cada bien, quién va buscando como su camino, él ahorita ya está estudiando gastronomía, el dibujo lo dejó un poquito al lado, pero pues lo trata de combinar. Pero es muy bueno. Hasta en la comida puedes hacer arte, ¿por qué no? Eso sí, eso que ni qué. Oye, pues vamos a platicar un poquito sobre ti, sobre tu carrera, y ahora sí que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que te interesa estudiar sobre los medios de comunicación? Ay, pues es una historia un poquito larga, pero vamos a empezar. De chiquita a mí siempre me gustó todo lo que es artes. Realmente yo quería estudiar actuación. Ok. Pero pues el camino me fue llevando a la comunicación y dije, ¿por qué no? Pues voy a estar enfrente de cámaras, y a mí me interesaba mucho la tele. Pero después, bueno, ya estando en la prepa, fui viendo otras cosas y dije, me gusta la radio, escucho mucho la radio, ¿por qué no estudiar comunicación? Y eso tiene locución. Ya de ahí, pues llegué a la carrera, busqué universidad, porque todos van a decir, no, pues directamente aquí en Puebla te vas a la UAP, pero no. Bueno, o sea, sí lo hice el examen, pero desgraciadamente, pues no tuve como los puntos. Pero dije, eso fue por algo. O sea, la vida a veces te encamina por otro lado y pues me fui a otra escuela. Y realmente esa escuela, pues la valoro mucho, la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Saludos a todos los que estudian ahí. Y pues me abrió muchas puertas ya de ahí, pues entré a la escuela, no hice examen, ya sabes, como es particular, pero no tienes examen de admisión, entonces pues te salvas un poquito. Ya de ahí pues me fui encaminando y de verdad desde el primer semestre tuve la oportunidad de irme pues a Cinco Radio a participar como colaboradora en Alerta en la Ciudad. Ok, eso está muy bueno, pero vamos un poquito a platicar sobre qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, quiero estudiar esta carrera. Ya sabes, porque ser comunicación tiene muchos paradigmas, entonces los papás a veces son un poquito, es entendible, pero nos pueden decir que, ¿cómo que quieres estudiar eso? En tu caso, ¿cómo fue? No, de hecho, mis papás siempre me han apoyado en todo, entonces me dijeron comunicación, qué bueno, pues tienes talento, solo es como que lo vayas puliendo, vayas aprendiendo. Y pues mis papás siempre me han dicho que en lo que yo quiera, pues estudiar o ejercer, pues siempre me van a apoyar, eso sí, nunca tuve uno de mis papás. Eso está padre, porque siempre considero que la familia es nuestro impulso, por lo menos a lo que no sé si es, y ya después es como de ahora sí a comerme el mundo. Si mis papás no me dicen nada o me apoyan, el resto del mundo pues está de más, ¿sabes? Oye, pues ahora quiero saber, ella, bueno, para los que no saben, tiene en Instagram un programa que se llama El Rincón de la Entrevista, que ahora te tocó estar del otro lado, estarla entrevistada. Cuéntame cómo surge esa, pues esa sensación, ese interés por conocer otras historias y al mismo tiempo, perdón, pues trasladarlas en vivo en Instagram, porque están en cañón, no es lo mismo estarlo aquí en YouTube editándolo que haciéndolo en vivo. Así es, aquí si te equivocas lo grabas y ya lo editas, pero ya en vivo ya es como... Sí, claro, a veces, a veces, a veces. Este, pues, ¿cómo lo hago para que no nos escuche tan feo? Claro. Pero bueno, es que se va a escuchar muy chistoso, pero la historia... Vente, que estés un poquito más, discúlpame, ajá. Pues empezó muy chistoso, porque a nadie se le han contado, es la primera vez que lo voy a contar. Extensiva. La idea surgió en el transporte público, iba así súper feliz, no me acuerdo para dónde iba, y dije, quiero hacer un nuevo proyecto. Y ya, como venía, bueno, estaba lo del COVID, y dije, puedes hacer entrevistas en línea. Y como, bueno, cuando estaba un poquito más joven, cuando tenía como 12, 13 años más o menos, andaba como en el mundo de los fandoms, andaba yendo a firmas de autógrafos y todo eso, y tuve la oportunidad de conocer muchos artistas y a sus managers. Entonces dije, pues, de aquí puedo agarrar la oportunidad, de algunos todavía tengo contacto, pues, para buscar la entrevista. Ah, está genial eso. Entonces dije, fui buscando así como la idea, va en el camión, así con la ventana, y bien inspirada. Dije, ¿cómo puedo llamar el programa? ¿Cómo le voy a hacer? Dije, pues, se puede hacer una transmisión en vivo. Dije, ajá, bueno, ya, eso está listo. Y el nombre, dije, pues, va a ser un espacio así como para dos personas o un grupo, bueno, no sé, depende también del artista, ¿no? Y ya, este, dije, el rincón, porque siempre lo hago en una parte de mi habitación, y es un rincón. Entonces dije, pues, el rincón de la entrevista, porque es donde vamos a preguntar, vamos a charlar, a platicar, a hacer dinámicas, y, pues, de ahí surgió, pues, esta dinámica de hacer entrevistas vía online. De repente, por ejemplo, yo he hecho en vivos en YouTube nada más, y a mí por lo menos sí me causa un tanto de presión el de 50 personas, por ejemplo, viéndonos. De repente baja 30, luego 5 personas, y luego otra vez 40. A mí me distrae, y lejos de que me pueda ayudar, me distrae y me presiono, no con la persona a la que entrevisto, no con la persona que estoy platicando, o yo solito, simplemente me distrae. ¿Tú cómo manejas ese sentimiento si en dado caso te pasa? ¿También te distrae? Sí, fíjate que no, es como de... ¿O no te fijas? Sí me fijo, pero trato de, pues, no como darle mucha importancia, porque hay que tener esa energía, aunque nada más estén dos personas, pero esas dos personas están viendo tu trabajo y están viendo a la otra persona que estás entrevistando. Sí, tienes que estar atento más a veces a los comentarios de las fans, entonces, pues, estar viendo y viendo al entrevistado y saber cómo meter. Yo suelo comentar tus entrevistas. Sí, y luego trato... Sí me ha costado trabajo, así como de, ¿en qué espacio puedo meterlo? Porque quieras o no, no puedes meter como el comentario así de golpe, ¿no? Sí, porque la persona te está platicando, no sé, algo fuerte quizá, y tú de que, uy, qué feo. Bueno, pues, un saludo a Carlitos que nos está viendo, pues, sí está. Hay que saber, hay que saber. O sea, tienes que saber cómo intercalar esas dos cosas, mientras estás hablando con el entrevistado y también los comentarios. Esa es como una técnica que vas poliendo poco a poquito. Pues, está súper bien. También tienes un proyecto personal, porque me interesa mucho lo que tú haces. Muchas gracias. Un podcast, un podcast que está en Spotify, que me dio una voltecilla por ahí, y uno de ellos, Hablas del Amor, no sé cómo se llama como tal el título, pero habla sobre los diferentes tipos de amor que puedes encontrar en tu vida. En ese sentido, antes de pasar al podcast de lleno, ¿crees en el amor? Sí. ¿Te has enamorado? Sí. Ok, solo para quedar en claro. Para especificar, ¿por qué no? Cuéntanos, ¿cómo inicias ese proyecto de podcast? A mí siempre, como te estaba comentando, me gusta la locución y todo, todo el mundo de la radio. Entonces, pues, hace como medio año, más o menos, aproximadamente, ya me salí donde estaba colaborando. Y, pues, no es fácil, van a decir muchos, ay, pues, ya estás adentro del medio. Sí, claro. Y ya tienes como un pase directo. Realmente, no, o sea, sí te llegan a conocer el trabajo y todo eso, pero, pues, tú tienes que esforzarte para encontrar, pues, un lugar. Y, pues, aún no lo he encontrado, pero dije, pues, quiero empezar. Sí, vamos a la búsqueda. Exactamente. Quiero buscar como mi propio camino. Dije, pues, voy a hacer podcast, ahí puedo como hablar más libremente, porque quieras sonar en la radio, si estás un poco limitado en el lenguaje y igual con la música y con los temas, ¿no? Estaba en una de noticias, pues, no puedo como que sacar cosas chistosas. Y, de por sí, yo siempre he sido como con voz muy dinámica de, ay, qué alegre y que por aquí y por allá. Entonces, dije, voy a hacer lo del podcast, aunque todavía no le he puesto un nombre como tal, solo lo dije como podcast y ya cada título es diferente. Pero, pues, de ahí me fui encaminando y es cuando saqué mi primer podcast, que se llama En la vida hay tres amores y el amor actual, que te inspira, te lo juro. Es que tienes podcasts variados, porque tienes desde que duran cinco minutos hasta que duran 40 minutos y hablas literalmente de todo. El último que subiste, creo yo, fue el de las tradiciones de México, que hablabas del día de muertos, pero también tienes como esa parte reflexiva, que hablas del amor, de la vida y está muy cool tener ese como, no sé si encontraste, pero sí ese híbrido de saber que podamos hablar de lo que sea. Y en ese sentido también, pues, tú hacías pequeñas cápsulas para 5 Radio aquí en Puebla. ¿Y cómo es que tú puedes manejar ese sentido? Esa combinación entre algo tal vez no tan serio o, ¿cómo decirlo? Algo alegre con las noticias que, pues, evidentemente tiene que ser algo, pues, serio, porque sigues una línea editorial. Sí, es diferente. Aquí, algo que me pasó mucho y sí me costó un poquito de trabajo fue quitarme el acento de noticias, porque siempre estuve tan activa con ese mismo tono. ¿Cómo es el acento de noticias? Esta tarde vamos a ver lo que le pasó a Aldito en la colonia La Paz. ¿Ese? Algo así, pero... Saludos a los que trabajan en noticias. Tengo amigos ahí. No, no es burla, ¿eh? No, o sea, realmente... Un poquito, yo sé. ¿Cantarca de qué, no? Sí, no es cierto, amigo. Ahorita, después. Oye, Aldo, ¿cómo es que... ¡Trátenlos! Por favor. No, es que lo haces como un poco serio, pero que también sea interesante. Es como un sube y baja. Tienes que traer a la gente atenta y que no se escuche leído. Es correcto. Trata de hacerlo más platicado. Aunque realmente lo estás leyendo, vas así como de... No, pues, en tal lugar pasó tal cosa, atropellaron a una persona, lamentablemente hay tres fallecidos, bla, 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 bla. Pero vas haciéndole así, o sea, es que es una combinación de serie, de ansiedad, y es que a veces también es triste estar leyendo ese tipo de noticias. Es muy feo. Pero pues a veces te vas acostumbrando, y o sea, literalmente pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero ya de cambiarlo a una voz alegre, sí me costó porque jalé mucho ese tonito, y de repente me decían, lo estás haciendo alegre, pero de repente se escucha como ese tipo cantadito de las noticias. Y yo bien desesperada, no, ¿cómo le hago? Pero tú eras consciente de eso, es decir, tú sabías que hablabas así como de noticias, o ya es como algo que lo traías. Es algo que ya traía. Al principio me costó trabajo hablar en tono de noticia, pero ya después automáticamente ya mi voz ya sabía y ya tenía un mismo ritmo, un mismo ritmo, y luego cambiarlo fue como de, ay, o sea, mi voz sí lo sintió, y dijo, ay, ¿cómo le hacemos? Y trataba de quitarmelo, trataba de quitarmelo, ya ahorita ya me lo puede quitar, pero sí me costó muchísimo trabajo, ya igual sabes que en cápsulas de entretenimiento y todo eso, pues tienes que estar dinámico, y aquí como que la técnica que siempre tienes que estar sonriendo y abrir bien la boca, abrir bien la boca así como de, ay, esto y el otro, aunque no te estén viendo, pero pues tienes que hacerlo con una dinámica pues muy chida y que la gente diga, oye, su voz, porque aquí en la radio tienes que enamorar con tu voz. En todas partes también enamoras con la voz, no sé si te pasa, a mí me pasa muchas veces que me dicen, oye, qué bonita voz, y eso para mí es un gran halago, es como, ah, neta, qué chido, fue un buen comentario. Y así me sonrón, ay. Pero sabes, yo también considero que en este mundo audiovisual o de la comunicación tenemos que estar en muchos moods, es decir, no es lo mismo si nuestra voz va a ser para un documental o para un noticiario, para la radio, para un video de YouTube, siento que es parte de todo, pero sí hay que controlar, o al menos a mí me pasa que tengo que controlar mucho mi energía, porque a veces por tanta energía es como, es como, no, a ver, relájate un buen, porque eso a lo mejor para radio no puede funcionar o para tal local proyecto. Entonces es interesante el cómo nos ponemos en ese mood lejos de ser un personaje, porque muchos dicen, en mi caso te comparto, de que es que en YouTube eres un personaje, pues no, pero me pongo en el mood de que voy a hacer un video, tengo que hablar fuerte, tengo que, pues como tú dices, hacer que la gente se entretenga con nosotros, y es interesante, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Sí, es que esa energía la tienes como que controlar un poquito, dependiendo lo que te estén pidiendo, no sé, una voz comercial, una voz sensual, una voz, o sea, de verdad que tu voz la tienes que manejar en muchas etapas, entonces vas poquito a poquito, por ejemplo en YouTube sí tienes que estar más dinámico, y no es que seas un personaje, sino estás mostrando una parte de ti, de tu personalidad, pero más alegre, no puedes estar en un video y vas a decir, ay no, pues, ¿cómo están amigos? Me siento así, el día de hoy vamos a decir, no, es como de, hola amigos, que no sé qué, soy el otro, igual en radio. Es como un doctor o un médico que está en plena cirugía, pues obviamente allá afuera pues puede echar relajo y todo, pero en su modo de trabajo es como, no, seriedad y vamos a trabajar bien, pero ese es nuestro trabajo amigos, intentar entretenernos un ratito. Hasta te diviertes, créeme que sí, es como de, ay no, y los temas y esto, y la gente, y que la gente también te esté diciendo, oye me gusta tu trabajo, me diviertes, eres muy chistosa, ahora es muy chistoso, tu voz, esto, el otro, de verdad, o sea, es muy grato de que te digan todo eso. Dentro de tus podcasts, escuché uno que hablas justamente de que eres fan de muchos artistas, que bien comentabas, por tal o cual situación llegaste a conocer a varios personalidades importantes, y a mí algo que me llama la atención y quiero saber tu opinión, actualmente se da mucho que puedes ya pagar saludos de la gente, de que, no sé, quieres el saludo de la chilindrina, pues te cuesta dos mil pesos, o sea, no sé, ¿qué opinas en ese sentido de eso que está pasando? Si te hace bien, si te hace mal, dime. Sí lo he visto y realmente, y de hecho lo vi por un video, deberías hacer un video de eso, comprar saludos, ¿por qué no? Oye, es una buena idea. Puede ser, tal vez es pesada con ella. Oye, también, ¿por qué no? Y así ponemos mitad y mitad. Para ver qué saludos nos mandan. Sí, sí lo he visto y, no sé, yo opino que no es como bien, a lo mejor ellos lo están viendo económicamente y realmente lo están viendo económicamente porque pues nos encontramos en la pandemia y pues todos estamos pasando por una mala situación. Desde ese punto lo puedo ver bien, pero realmente si te encuentras a la personalidad no te va a decir, oye, me va a costar doscientos pesos, bueno, te va a costar doscientos pesos un saludo, y tú así como de, no, pues así está bien. Es mejor no. Pero hay personas que realmente sí lo pagan porque admiran demasiado a esas personas. Del lado así como fan, sí es como de... ¿Tú pagarías? No, realmente no, me esperaría que me lo encontrara ahí por la calle. Siento que es un poquito más divertido y más emocionante porque lo estás viendo cara a cara. Y ya así pagado es como de, ah, no te imaginas ni a la persona, ah, un saludo para, este, chonita o esto, ¿no? Y ya, ya te pagaron. Pero no sé, que vamos a ponernos ahora del otro lado. Si tú fueras una persona súper conocidísima que algún día lo vas a hacer. Gracias. ¿Te gustaría hacerlo? O sea, tú crees en eso, dirías de que sin broncas también quiero subir mi página y voy a cobrar 500 pesos, ¿lo harías? No lo sé, sería de pensar. Realmente ahorita te diría un no, pero... Acuérdense, digo que no, acuérdense. Ya si lo hago me pueden ir a reclamar. Así que no, pues en el video de Alito dijiste que sí. Ándale, pero sí, realmente ahorita yo te diría que no, pero pues no sé, más adelante si se llega a dar la oportunidad, tal vez, pero realmente yo así me planto y en mí no. Ok. Oye, y fuera de cámara te estaba yo preguntando, ¿cómo es que grabas tus podcasts? Es lo que me estábamos platicando aquí detrás de cámaras, aquí charlando bien tranquilos porque venía corriendo así como de, ay, venía cansada. Una historia muy larga, ¿eh? Después se los vamos a platicar. Ok, después, después. Bueno, el chiste es que yo dije, bueno, te digo que empecé con mi proyecto y yo, ¿cómo le voy a hacer? Pues le pedí a un amigo que se llama César. Saludos. A César que me echó mucho la mano y me está echando mucho la mano. Trabaja en la escuela donde estudiaba y me da la chance, pues, entrar a grabar mis podcasts y él me ayuda porque la consola, pues, está lejito, nada más está la cabina, entonces imagínate grabar y ir corriendo y luego regresarte, ¿no? Pues es un choro muy grande. Él es el que me ayuda y, pues, tengo la oportunidad de que también la escuela me permita, pues, grabar ahí mis podcasts. Está muy bien. Está chido porque, pues, también dejan que los alumnos, pues, crezcan profesionalmente. ¿Ya huyeron las medias? ¿Ya huyeron? No, no, ahorita te van a decir, ¿qué estás diciendo? No es cierto, amigos, no es cierto. Y como también te estaba comentando, es como poco a poco ir comprando como tus artefactos, por ejemplo, yo estoy ahorrando para mi micrófono y ya poder grabar en casa y es que estábamos diciendo y platicando así como de, no, es que comprar, no sé, una cámara, un micrófono, luces, esto. Son costosos. Sale caro. Son costosos. Pero no es como imposible, es cosa de esfuerzo y, pues, si te gusta, pues, vas viendo. Pero igualmente, así, perdóname, hacerlo casero, pues, está chido, por ejemplo, no sé, un micrófono y ya lo editas y vas como buscando la solución, el camino para poder hacer como tus proyectos, las cosas que te gustan. ¿Qué es parte, considero, del hambre que cada quien debemos de tener o deberíamos de tener? En el sentido que, en este caso, quiero hacer videos, no necesariamente tengo que tener una cámara, puedo instalar con un celular o puedo hacer potas con mi celular. O sea, la cosa es intentar hacer lo que quieres hacer con lo poco o mucho que tenemos, pero la intención es que lo hagas bien, y yo así pienso, no importa si tienes una calculadora, igual te va a dar buenos resultados. Entonces, me parece correcto, ojalá algún día lo logres, pero, por ejemplo, a mí lo que me molesta cuando yo grabo en casa es el que pasa el gaso, el se compran, en el sentido, tú grabas en casa, lo has intentado, o no te sientes cómoda porque no tienes un micrófono como tal, o qué onda. Sí, lo intenté una vez, pero realmente hay mucho, mucho ruido. Por ejemplo, mi vecino tiene que, ¿cómo se llama?, su perro y está ladra y ladra y ladra, y yo así como de, no, no puedo grabar. Y aunque trate de ser como un espacio, quieras o no, pues siempre están en casa, entonces no puedo tener como un rato a solas. Entonces, por eso me opté, pues, ir a grabar a la escuela, a donde estudiaba, y ya te digo que con el micrófono ya después, pues ya eso me va a ayudar un poquito a que el audio se escuche mejor y no se escuchen como los ruidos de afuera, que del gas y el pan, esto, el otro, que a veces te desespera, ¿no? Tú estás bien inspirado grabando y de repente el gas y tú... Es que te distraen también, te desconcentran, o incluso en mi caso tengo que volver a empezar para que no se metan en el video el audio, así, así, digo, saludos a todos los que se dedican a eso, está chido. Es que también quieren ser famosos, dijeron, estoy grabando, hay que hablar, hay que decir el gas, el agua, bla, 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 y por eso yo creo que también quieren ser famosos como tú. Yo creo que sí. Muy bien. Oye, pues ya para ir cerrando esta onda del video, eso vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas, en las cuales lo primero que te va a ir yo a mencionar, me vas a decir así, ¡boom!, sin pensarlo tanto. Si quieres que nos detengamos a platicar un poco más de algo, no pasa nada, igual lo podemos hacer. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué significa para ti México, nuestro país? Comida. Ok. Ciudad de Puebla. La rueda, fue lo primero que se me ocurrió. ¿Te caes, neta? Un poquito. A mí me encanta la rueda de Puebla. ¿Radio o televisión y por qué? ¿Cuál eliges? ¿Radio o tele? Radio y por la gente. Ok. ¿Comida favorita? El espagueti. Dinos algún placer culposo que tengas. Chan, chan, chan. ¿Placer culposo? Piensa, piensa. Tiene muchos tal vez. Es que placer culposo sería... No sé, alguna canción, alguna comida que piensas que al resto del mundo le gusta y a ti no, o al revés, que a ti te gusta y que al resto del mundo no. Ay, que me gustan las películas musicales, pero tipo Disney Channel, o sea, me siguen gustando. Sí. A lo mejor mucho más. Sí, ya estás grande, pero realmente a mí todavía me emocionan. A mí nada más me gusta High School Musical, en ese sentido. Como que los musicales no me encantan, no sé, cada día sí. Está muy bien. Comparte, por favor, un sueño que tengas, ya sea a mediano plazo, a largo plazo. Pues llegar a participar a la mejor alguna radiodifusora, como locutora, tener como mi espacio espacio y compartir con la gente lo que sé, lo que pienso, y pues que también se diviertan un poco en el espacio, que todo lo mismo esperemos que tengan. Primero no se te va a pasar. Muchas gracias. ¿Película favorita? Harry Potter. Ah, me encanta Harry Potter. ¿Quiénes? Yo es más o menos. Mientos. Ok, a ver, ahora vamos a otra cosa hipotética. Si por alguna extraña razón del universo, del mundo, de la vida, tuvieras que dejar en este momento, ya sea tu podcast o el rincón de la entrevista, ¿cuál dejarías y por qué? ¡Chon, chon, chon! Ay, oye, me lo pusiste intenso y hasta estoy sudando. Está pensando mucho. Dios mío. Yo creo que el rincón de la entrevista. ¿Lo dejarías? ¿Te cae? Sí. Porque, no sé, los podcasts, ¿no? Me gusta hablar y me gusta decir y platicar con las personas y que me escuchen. Y en el rincón de la entrevista tal vez sí podría poderlo soltar. O sea, sí tendría como esa posibilidad o la fuerza, mejor dicho. Pues, a ver, en ese sentido, paréntesis también aquí, me gustaría preguntarte. Como comunicadores muchas veces pasa que en efecto hablamos demasiado. ¡Bla, bla, bla, bla! Pero también una parte importante de hablar es escuchar. ¿A ti qué te gusta más? ¿Hablar o ser escuchado? O ambas, también es válido. Ambas. A mí la neta me gusta más escuchar, por ejemplo. Perdón, me encanta hablar. Dices, es como, no te puedes decidir como por uno, ¿no? Dices, puedo escuchar, puedo hablar, o las dos cosas y, ay, no sé, es como un mundo muy... En esta hermosa carrera tenemos que hacer de ambas, entonces está bien. Bueno, pues, a ver, vamos a preguntarte también, ¿puedes decirnos a qué edad fue tu primera borrachera? ¿Puedes? ¿O no ha pasado? Si te dije, no, yo no tomo alcohol. No, soy sana. Nada, en sí que todo. Sí, sí he tomado alcohol. Creo que, o sea, se van a infartar, pero sí fue como a los 12 años. ¿12? Estaba en el primero, segundo de secundaria. ¿Qué? ¿Te cae a los 12? Sí. ¿Te cae? La escuela, ya sabes. ¿Y con qué tomaste cerveza o te compraste una de 12 pesos o algo así? Cerveza, pero fíjate que fue con unos amigos. O sea, le hemos de un convivio y ya me dicen, ah, vamos a ir a un bar. Pero imagínate, chamaquitos de 12 años en un bar de los zapos. ¿Y los vamos a entrar? Ah, bueno. Aparte porque estaba vacío, pero yo sí iba como un poquito temerosa. ¿Y si te pusiste mareada o qué onda? No, me dio miedo. O sea, sí tomé, pero no me puse así, que digas, porque una, el lugar estaba solo. No inventes. Y gente adulta, al menos en esa edad, sí, sí estuve consciente. Dije, a ver, piénsale bien, vas a tomar mucho. No, o sea, no es como muy seguro. Y luego si tus amigos también se ponen hasta, pues ya sabes, hasta las chanclas, pues imagínate. O sea, 12 años, ibas sexto, primero de primaria, de secundaria, perdón. Más o menos, ¿no? Sí, primero, segundo, más o menos. Cualquier otra respuesta me esperé, Isabel, cualquier otra respuesta esperaba. Lo siento. Oye, pues mencónanos tres calificativos tuyos. Yo también me pongo a pensar tres calificativos. Sigue con serios. Estos tres me definen de alguna u otra manera. Responsable, empática. Y puntual. No, puntual. Ya lo siento. A veces fallo, lo siento. En esa no, sí, no, no mucho. Este, y yo creo que, bueno, a ver, responsable, empática. Y no sé si enojona sería parte de calificativo. Ok, ok. Porque sí, a veces sí, soy muy enojona, lo siento. Suele pasar también mucho. Ya sé. Yo creo, perdón, otro paréntesis, que los que nos dedicamos a hacer esto me he dado cuenta que tenemos dos contrastes enormes. Somos como muy activos, y otros como de, uy, si nos enojamos también de repente. Sí, y más, no sé, si te ha pasado en el trabajo todo eso, trastas de ser pues muy responsable, muy, que todo te salga muy bien, ¿no? Ok, ok, sí, sí, sí. Y a veces como esos pequeños fallos te frustran mucho. Sí, totalmente comparto eso. Y es como de, ah, espérate, hay que hacerle las cosas bien, y tratas como que de controlarte. No sé por qué pasa, no sé si porque quizá lo llegamos a planear, y a veces no sale con base a lo planeado, por eso nos estresamos más. Pero bueno, sí pasa. Y ya para finalizar, algo que te gustaría mencionar o compartir que no te haya preguntado o que no hayas expresado antes. Ah, pues que actualmente gracias a Dios estoy trabajando, igual en medios de comunicación, y me gustaría decirle a los chicos que nos estén viendo, niños, adultos, a quien sea, yo creo que nunca es tarde para aprender, y si estás estudiando, piensas en estudiar comunicación, échale muchas ganas. Va a haber muchas personas que te van a decir, ¿sabes qué? No vas a hablar mucho. Es una carrera de pobres, que no sé qué, pero realmente no, si tú sabes buscar, vas a encontrar. Y también no esperes a lo mejor entrar en una empresa, y eso sí me lo quedé mucho de la escuela, que es muy bueno empezar con tus propios proyectos. O sea, empiézalos tú, y de ahí se te van a abrir muchísimas puertas. Entonces, pues ve poco a poco que se te vaya quitando la pena. Al principio sí vas a estar como muy nervioso, ¿no? Pero ya después vas a agarrar vuelo y te va a gustar, y no importa que la gente te esté viendo como a nosotros ahorita, ¿no? Tú vas quitándote la pena y bla, bla, bla. Es que para los que no saben, ahorita es horario de misa, entonces la gente va a salir de la iglesia y nos está viendo. Pero no pasa nada. Y por último, para completar, si me permites a tu comentario, mucha gente piensa que estudiar comunicación es fácil. No sé si te llegan a decir que piensan que nada más haces videitos y no, pero créanme que tiene un trabajo enorme detrás, y es de mucha constancia y perseverancia, y además, pues sí tienes que ser un apasionado de esto porque si no no va a poder funcionar, opino yo. Y no has visto el meme, bueno, no sé, donde está la gente y que te dice, no, pues tú haces videos y editas, el video dura, ¿qué? Dos minutos, pues te está dando dos minutos haciéndolo, y realmente, no, te puedes tardar hasta una hora, dos, para hacer un minuto de un video. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí es como muy específico, pero hay que echarle ganas a nuestro trabajo y también, no, hay que regalarlo, hay que saber, pues, cuánto valemos. Pues Itza, te agradezco muchísimo que hayas llegado a compartir esos anécdotos y o experiencias conmigo, agradezco que hayas aparecido en el canal. Muchas gracias a ti, pues muchas gracias por invitarme, ya te interrumpí, lo siento. No, 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 cuando quieras, es tu video, tu casa, lo que quieras. Ya, ya me siento aquí, ya estoy tranquila. Bien, entonces, y pues bueno, amigos míos, también muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esta onda de la locura del viaje por mi vida. Nuevamente, agradezco a mi amiga Itza, agradezco a ustedes, y si todo sale bien, nos vemos próximamente. Gracias, amigos míos, chao. Oigan, pues acabamos de grabar con Itza y nos encontramos a gente muy buena onda que nos vino a saludar, díganoslo, chicos. Hola. Gracias por acercarse a saludarnos. ¿Cómo se llaman? Digan sus nombres. Yo soy Santi y yo me llamo María Andrea. Igual tenemos un canal. Yo, Andrea. Ay, Andrea, por favor, promocionate. Nos llamamos Hermanos Divertivos. ¡Bientos! Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, adiós. Bye. Aldo, que sé, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. A ustedes gracias. Eres de un famosa, Itza, se me acercaron por ti. No, es por ti. Me preguntaron, él es el que tiene el canal de YouTube. Pero le hablaron a ella. Pero pues bueno, mientas. ¡Suscríbete al canal!